Los cerca de 160 mil pesos que se recaudaron del Torneo de Pesca Deportiva Copa La Paz el pasado fin de semana serán entregados al Centro Municipal de Control Canino. En conferencia de prensa, el director municipal de turismo, Eduardo Van Womer Castro, confirmó que este recurso será de mucha utilidad para la atención de las mascotas. Como bien comentábamos, este evento nos dejó y nos hizo ver que La Paz está lista y está deseosa de eventos de esta calidad. Nosotros vamos a estar trabajando muy duro para otro año hacer la edición 2020 de la segunda edición de Copa La Paz y que esto se convierta en la fiesta de pesca deportiva emblemática para la ciudad de La Paz, que sea un día en donde toda la ciudad, todos los pescadores, no solo de la ciudad, sino de todas las partes de nuestro estado, vengan y participen, disfruten. Destacó que en este primer torneo se logró una gran participación de 60 equipos con más de 250 participantes que presentaron 17 especies en báscula. Para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.